Desarrollo de manera muy especial a los compañeros que en este día han sido 50, 40, 35, 30, 25 y 20 años de servicio. Yo no se quedé de acuerdo cuando decimos que hemos dejado en el caminar de estos años nuestra vida. Yo vivía que hemos dejado nuestra cuenta, porque sí, como yo escucho, sin lugar a dudas, ingresamos en el servicio administrativo muy jóvenes, unos de 18, otros de 19. Y en aquel momento, el trabajo administrativo era más pesado de hoy en día. Nos ha tocado vivir cada uno de los cambios de educación en México, y también nos ha tocado vivir y compartir las experiencias, no solamente administrativas, sino también académicas. Hoy, tenemos que reconocer que sigue existiendo el trato de notificaciones, que sigue existiendo un gobierno humano, un gobierno generoso, un gobierno humilde. Quiero felicitar, señor secretario, hacer llegar a usted a nuestro gobernador y al agradecimiento de quienes hoy en este día, no solamente nos decimos agradecimos, sino también nos decimos agradecidos. Ustedes nos hacen un homenaje y nosotros les agradecemos que en tiempos tan difíciles como hoy, sobre todo económicos, hayan recibido la gestión en el comunicado a los hombres de la seguridad, para seguir conservando este homenaje que cada año a los hombres de la seguridad se nos va a organizar. El tiempo y los años salgamos a mí. Hoy, y les hemos cumplido 40 años, y una generadora puede decir que estoy de veras llenas de experiencias, llenas de satisfacciones, como lo digo, en nuestro gobierno nacional. Satisfacciones, porque a quien le gusta lo que hace, disfruta también lo que comparte. Hemos compartido experiencias y descubrimos la oportunidad de tomar esta plaza administrativa para seguir superándonos como en mi caso. Muchos de ustedes, efectivamente, continúan, compartiendo estos movimientos con jóvenes y niños, pero todos, sobre todo, compartiendo la responsabilidad que hace grande a un Estado también representativo como es el Estado de Guerrero. Les mando, señores secretarios, muchísimas gracias, y les abrazo a todos desde el corazón. De veras, y gracias a Dios también, por habernos presuntido a muchos llegar a cumplir y a despegar estos 30, 40 y hasta 50 años de frente. Les mando, señores, muchas gracias.